preparaciones y lanzamientos dentro del videoblog de Katia, así que acompáñame. Negocios en digital 877. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y realmente, perdón, que estamos mal, es el 875, es el episodio 875, mil disculpas. Pero en todo caso, estamos aquí un viernes más, viernes 28 de enero del 2022. Vamos a hablar sobre, ya saben, los viernes hablamos sobre los retos que hemos tenido como CEO, junto con el equipo, con los clientes, en fin. Y pues porque les puede servir de inspiración, de aprender de los errores, ¿no? De los demás. Esto es de sabios. Así que, bueno, no sin antes también invitarles a que visiten, si quieren implementar funnels de venta dentro de LinkedIn, pueden hacerlo junto con nuestras mentorías VIP online para empresas dentro de leads4sayscateman.com slash mentorías. Y pues asegurar esas ventas para el 2022, que es un proceso a veces retante que las empresas tienden de conseguir de manera constante leads calificados. Así que echarle un vistazo, ¿sí? Y adicional, para todas aquellas empresas que quieran aumentar su ticket promedio, su ticket de cierre dentro de las ventas para soluciones high ticket sobre los 5 mil dólares, en las soluciones cat closers también lo pueden revisar, cateman.com slash closers lo pueden ver. Así que, bueno, hechas estas invitaciones muy cordiales para todos aquellos profesionales y empresarios que estén escuchándonos. Pues ahora les voy a contar. Ha sido, ustedes ya saben que estas semanas nosotros siempre las vivimos, cada semana las vivimos intensamente con energía, con ganas. Y dentro de como closer de ventas, sí les conté que la semana anterior empezamos a trabajar con un empresario. Y estamos un conjunto de varios closers siguiendo el lanzamiento que se va a dar la próxima semana en WhatsApp. Así que me parece un reto muy interesante. Entramos nosotros al cierre de las ventas de este lanzamiento. Pero entender un poco más en detalle cómo se maneja estos lanzamientos por WhatsApp. Pues siempre se está aprendiendo cosas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, dentro de nuestro embudo en LinkedIn, en nuestro propio lanzamiento, estamos optimizando los lead magnets que estamos mandando. Estamos trabajando también en la planificación de embudos de email marketing que complementen a este embudo en LinkedIn. Y generando, vamos, estamos planificando las campañas de Evergreen en Facebook Ads también. Y haciendo seguimiento, pues obviamente a las campañas que se lanzan, pues es un trabajo, digamos, constante para conseguir los resultados. De hecho, también hemos tenido que trabajar en un proceso de sincronización con algunas de las herramientas que nosotros trabajamos para que, pues, se haga, haya un circuito, un flujo más, digamos, consistente, ¿no? Y nosotros no tener que hacer tantas tareas operativas. Dentro de Leads for Sales, pues, bueno, nosotros dentro del equipo, y nuevamente dar gracias a mi equipo maravilloso, a Romela, a Diego, a María José, a Tania, que sin ellos no pudiera hacer nada de lo que ustedes pueden ver o palpar, ya sea, pues, en el podcast, redes sociales, la web, en LinkedIn, en fin, sin el apoyo de ellos. Y, bueno, estamos, hemos tenido algunos problemas en cambiar la traducción de nuestro LMS, pero, bueno, estamos en eso y ya está, digamos, que casi listo nuestro LMS para la edición, la primera edición de este año del 2022. Así que estamos, pero muy, muy, muy contentos. Seguimos trabajando en el nivel 3 también dentro de LinkedIn, trabajando en lo que es la publicidad y algunos embudos que ya les había comentado. También nos estamos asesorando en algún tema de finanzas y tributación internacional, pues, nosotros facturamos desde una empresa, es una LLC que está en Estados Unidos, ¿sí? Y, bueno, eso lo pueden ver cuando ustedes se registren y paguen. Nosotros contamos con esa pasarela fabulosa, maravillosa que es Stripe. Y, bueno, dentro de las entrevistas del video podcast también hemos conversado con Beatriz Blasco. Ella es conferenciante, formadora y mentora de negocios y nos cuenta una valiosa entrevista sobre la productividad efectiva, realmente muy, muy valiosa. Esta va a salir el próximo martes y, bueno, una de las entrevistas me, de las entrevistas me canceló a última hora por un problema familiar con COVID, que este bendito COVID no termina de irse y nos complica la vida. Y, bueno, eso por un lado y por otro lado, bueno, seguimos con el monitoreo y el networking dentro de LinkedIn que nos encanta. Y esto ha sido todo lo que hemos revisado o lo que hemos pasado, experimentado, vivido junto con el equipo dentro de la agencia de negocios cateman.com. Espero que sirva de experiencia para ustedes. Y, pues, nada, nos vemos y nos escuchamos el día lunes, ya, por fin viernes, luego como pasa el tiempo. El día lunes para empezar y arrancar con éxito la semana con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere un fuerte abrazo. Que descansen. Chau, chau. Chau.